Aquí estamos, en el río, allá está la minería minera, esto no es un río natural, no es un río como anteriormente les había mencionado en otros videos, que es un río artificial se podría decir, pero aquí la gente la conoce como toma de agua, esto lo ha elaborado la empresa minera hace muchos muchos años atrás, antes que naciéramos, tiene muchos años, allá está la hidroeléctrica, Jupa y Ragra, y a juzgar por la profundidad del agua, el color y la temporada en lo que nos encontramos, vamos a tener una muy buena pesca, a ver, estamos empezando la pesca siendo las 8 y 45 de la mañana, dentro de un rato vamos a lanzar otro video, a ver que cantidad hemos pescado, en que tiempo. Empezamos con la jornada de hoy día y vamos a ver que cantidad de pesca hemos pescado, y aquí vamos a mostrar los utensilios, los que usamos para la pesca artesanal, tenemos el cuchillo de casa, para deshoyar, para cortar la cuerda, la corta uña, es muy importante, porque después estamos sufriendo cortando las cuerdas, la corta uña, y tenemos icolampa, esto nos va a ayudar bastante para buscar los lombrices, cusanos, o como por allá por Huánuco lo llaman cuaico, y vamos a empezar, con todas estas herramientas que necesitamos para pescar, pero lo fundamental es una cuerda de 35 milímetros, que soporta entre 7 a 8 kilos de peso de trucha, y ahí vamos a empezar. Amigos, aquí continuando con la pesca artesanal, encontramos una laguna inmensa con una trucha gigante, para mí, aprovechando este momento, vamos a enseñar cómo matar una trucha en menos de un segundo, en la parte de acá, dentro de la médula espinal, tiene un hilito blanco, basta con que con eso lo quiebran, muere la trucha, vamos a empezar. Y quedó, quedó. Tienen que evitar de doblarle la cabeza, porque la idea no es doblarle la cabeza, sino es en esta parte de acá hay una médula espinal, donde tienes que quebrarle, ve, ya no está duro, entonces fácilmente muere la trucha. Ya tenemos, es la tercera trucha, vamos a grabar un video donde le estamos capturando la próxima trucha, corta. Continuando con la pesca artesanal, sujetando la cuerda con la mano izquierda, y ese es donde empieza a picar. Bueno amigos, hemos llegado después de la pesca, nos mojó la lluvia, hemos apagado el celular por el tema de rayos, pero las truchas que hemos pescado aquí están. Son seis ejemplares, son seis ejemplares, que Dios nos ha bendecido. Entre los seis, el más grande, son dos, estos dos. No ha sido nada más la pesca artesanal. Son grandes. Así que, a la próxima. Buenos días amigos, después de ayer de la pesca en lluvia, hemos preparado este chicharrón de trucha, que tal la truchita, ya con un arroz con marisco. Bueno, me lo voy a desgustar hoy día eso, así que, buen provecho. Gracias. El chicharrón. Minisa. ¡Gracias!